Te voy a mostrar una imagen Y me vas a decir tú que opinas de la imagen Solamente dime que opinas Mírala bien, detállala Pero dime que opinas Que opinas, ok Comparte el video Y dime que opinas Y es que aparentemente Habían varios participantes del desafío En la zona T en Bogotá Rumbiando, pasándola rico Hasta envidioso porque la verdad me fue Se gustó también rumbear y pasarla rico El fin de semana, pero Honestamente miren los dos Caramelitos al fondo Y yo por un momento dije, no, esta vaina Normal, es Byron y Sifuente Todo el mundo sabe que Byron se muere Por Sifuente, pero en el programa Nunca se vio que Sifuente se moriría por Byron Pero Como dicen por ahí que una imagen vale Más que mil palabras, cuando a mí me mandan Esto yo quedé Pero es que el pie de foto Miren lo que dice Resumen de la noche Un sándwich a Sifuente Y no le quedó Fue pero nada Sifuente, ¿qué hiciste? Es que no te quedó nada Según Byron Sifuente Ay, me encantaría ser tú Porque yo ya me siento dolido Porque José me dejó Y tú, mira Estás viviendo la vida al máximo Me encantaría ser tú Me encantaría ser tan fuerte como tú, parce Porque aquí este Alfredo Ni pito ni baja Aunque bueno Byron lo tiene empercollado Vaya tú, ¿sabes? El punto es de que A mí me dijeron De que Sifuente y Byron Están Vacilando Así como me dijeron También de que Rapello y Juli también Salieron varias veces Pero no están vacilando El punto de todo esto Es para que te des cuenta tú Que yo no tengo necesidad De buscar nada A mí todo me llega Información y fotos Yo tengo una cantidad De información también Que no me interesa publicarla Uno porque es Vida privada de ellos Y yo no tengo por qué meterme Yo hablo solamente Dentro del programa Y lo que hay en el programa Fuera de ellos Ellos verán qué hacen con su vida Pero Me molestó que honestamente Estos dos se encargaron Honestamente De hablar muy mal De ciertos participantes Dentro de la competencia Solamente porque A esta señorita Le caían mal Porque esta señorita Que tuve aquí Manipuladora Como ella sola Manipuladora Y está ardidísima Porque ella no llegó Ni a las cuartas de finales Y aquí es donde tú te preguntas Si la pelea era tan buena Era tan ¿Por qué no llegó? Algo habrá pasado Y no digo que sea malo Ella tiene derecho Rehacer su vida Yo no he dicho que no Pero marica El dolor Lo doló bien poquito Porque yo todavía siento Bueno que lo dejó Sesta reciente Pero la verdad es que Yo lo que quiero ahora Es todo menos salir Arrumbiá Arrumbiá Yo voy a jacaraboque Pero Es que mira cómo Mira la cara De Byron Y mira cómo La tienen precollada Y se nota que Su fuente estaba borracha Porque mire la cara Borracha que tiene Dime tú Qué piensas Esto lo voy a estar leyendo Cristo bendito